¿Qué tal hermanos? Aquí les habla Azul, Poderoso TG León. Y bueno hermanitos, ya saben que vamos a hacer nuestro siguiente Adivina, el siguiente evento y posiblemente también sea el Adivina, la siguiente actualización hermanos. ¿Y por qué Tio G León? Bueno, la verdad hermanos, prefiero mejor juntar las dos cosas porque debido a que van a implementar las mascotas, obviamente van a actualizar el juego. Entonces, van a traer con ello también los nuevos trajes, posiblemente sea un nuevo fondo. O sea, eso está imposible hermanos, eso todavía no sé si exactamente lo van a hacer hasta... Bueno, el nuevo lobby no sé si lo van a implementar hasta las fechas del 20, 24 más o menos de diciembre. Recuerden que pues aquí estamos en el servidor más norteamericano que nada, pero en fin. Entonces, yo creo que vamos a continuar con lo que viene siendo nuestro Adivina para que así nosotros vayamos teniendo una pequeña idea de lo que va a conllevar este... Pues el mantenimiento hermanos, más que nada. Ya que pues ustedes lo saben que nunca, nunca, nunca nos van a hacer una implementación más rápida. Pero bueno, ¿qué les puedo decir hermanitos? ¿Qué pienso que van a traer en este Adivina, el siguiente evento número 5 me parece? Creo que sea el número 5. ¿Qué creo que van a implementar? Bueno, pues para empezar, van a hacer las nuevas mascotas, eso ya lo sabemos. Sí hermanitos, estas horribles y apestosas mascotas que ya sabíamos que iban a clavarlo. Pero pues la verdad, ¿qué les digo? Aquí podemos notar algo muy importante que viene siendo el traje que trae la... Trae la... ¿cómo se dice? La arquera hermanos, trae luna. Y pues ya se ve bastante navideño. Y vamos a checar si lo tenemos en este servidor. Perdón hermanos, me acabo de despertar. Pero en fin. Aquí podemos ver que lo más parecido a ese es este. Vamos a poner nuevo la imagen hermanos. Espérame. Ahí está. Podemos notar que es bastante parecido. Los dos tienen su chaleco, tienen como algo blanquito y es azul. Pero obviamente este se ve un poquito pues distinto hermanos. No sé si sea otra perspectiva. No lo sé si es porque está abierto. Pero sí se parece muchísimo hermanos. La verdad sí se parece bastante. Igual ya a la hora de la hora puede que sea otro. Entonces vamos a ir checando también que... Que posiblemente le vaya a entregar a nuestros otros este... A nosotros personajes hermanos. Vamos a ir revisando uno por uno. Para que ustedes puedan ir a darse de línea de más o menos cuáles son los trajes que van a implementar. ¿Vale? Ojo. Esto como puede ser en esta actualización como puede ser en otros. Recuerden que esto es un adivina, ¿eh? No es realmente lo más seguro. A ver hermanitos, espérame tantito. Ahí está. Es que se me está trabajando en la compu, pero bueno. Vamos allá. Aquí tenemos el de... Es que no es mi implementación. Ese se ve muy bien para empezar hermanos. También este tampoco lo han implementado. No han puesto tampoco los elegantes hermanos. Este también estaría muy muy exquisito. Este o este. Serían hermosos si los implementaran. Pero en fin. Como es el navideño. Creo que por aquí estaba el de Santa. Aquí está. Este es el navideño hermanos. De lo que viene siendo el guerrero. La verdad déjenme decirles que no me gusta. Pero bueno, también como es a principios de mes hermanos. Pueden implementar otro para esas fechas. Entonces, yo pienso que posiblemente puedan clavar incluso este de conejito. O este que me da mucho terror. Si, yo creo que van a ser exactamente nada más esos hermanos. Esos tres. Cualquiera de esos tres. Pueden implementarlo esta ocasión. Vamos a anotar lo que... Cómo se ve con nuestra maga hermanos. Se tiene que ver un poquito más sexy en ella. Ya que en guerrero, pues el... El deportivo japonés no se veía tan agradable a la vista que digamos. Pero vamos hacia allá. Y... ¿Dónde está? Aquí lo tenemos. Este es el de nuestra maga. La verdad, no se ve mal. Pero yo no pagaría por él. Para ser honestos. El de conejita. Ese sí lo pagaría. El de conejita priboy se ve... Elegante. Hasta su arma se ve locra. Y este es el deportivo japonés. No se ve mal. El que sí quiero es el deportivo hermano. Perdón, el... El de conejita. Se ve muy loco en ella. Vamos con nuestro hermoso amigo del Brosec. Vamos a ver qué nos espera con él. Y aquí lo tenemos. En él se ve un poquito mejor. La verdad, se ve mejor que el anterior. Chance yo le cambiaría el color de... No, es que también se ve bien. Pero el blanco, chance se lo haría negro. O un negro con rojo. Algo así hermanos. A mi gusto. Aquí tenemos el... Bueno, el de conejito como es como el de... ¿Cómo se dice? De... Mesero más o menos. O bartender. No sé en cuál sería este caso. Pero bueno. Y aquí tenemos también el deportivo. Oh, qué horror. Si son fans de Babymetal. No sé cómo se llamaba esa banda. En donde salía este Lady Bird. Pues adelante hermanos. Dense grasa. Y por último vamos con nuestra suculenta amiga la asesina. Y aquí lo tenemos hermanos. El cabello no se ve mal. Pero no me usa ese sombrerito. Ah. Bueno hermanos. Se ve dos, tres. La neta. Yo no lo compraría. Pero bueno. El de conejita tal vez sí. La verdad. Bueno, tal vez. Y por último tenemos el deportivo. Que la verdad se ve horrible. El peinado está horrible. Pero bueno. Muy, 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 muy. Pero bueno hermanos. Eso es por la área de trajes. ¿Qué es lo que pienso que pueden traer? El nuevo lobby. El navideño. Creo que el año pasado sí estaba... Estaba afuera como de una puerta china. O algo así hermanos. Y se veía como caída de nieve. Posiblemente vayan a poner ese lobby. Posiblemente. La verdad. No lo sé. O pueden crearse uno nuevo. Ya que vamos casi a la par de... En lobbies con... El servidor coreano. Entonces. Eso es lo que yo pienso que van a sacar. Eh... Sobre el evento. Pienso que van a sacar... Mmm... Ay. Es que ya han hecho muchos asaltos. Ya han hecho mucho eso. Entonces. Esta vez sí. Sí se los debo. Pero la verdad. Tienen que ver con las mascotas. Tienen que darle relevo. Pero ¿Cómo podrían incrementar? No lo sé. Chance haciendo aventura. Posiblemente. Haciendo. Ya saben hermanos. Jugar modo aventura. Haciendo otras partidas. Porque te van... Te van a acompañar. Posiblemente también va a irse lo de calabozos de oro. Y eso. Ya lo saben. Estaría chido algo de torre otra vez. La verdad. Preferí mejor ese evento que el actual. Te regalaban muy ricos este... Pulidores. Eso sí estuvo bastante bien hermanos. Pero esa es la zona de evento. Y de la actualización. ¿Qué más pueden implementar? Yo estoy pensando. ¿Qué chance van a implementar? Algo que tengan que ver con equipos. Como pueden incrementar más equipos. Como también van a incrementar este... Es que ya no sé si van a clavar los SS. Porque la verdad hermanos. Alcanzo a leer un comentario de los devs. De alguien que le comentó. Oigan yo tengo varios de estos en SS. Pero yo no sé qué hacer con ellos. Y los devs le respondieron. Guardalos. Para un posible futuro. No le dijeron más. Lamentablemente ese comentario ya no lo encontré. Si no lo hubiera sacado este... Foto. Y se los hubiera puesto acá. Pero eso me da a entender. Que posiblemente algo vaya a pasar en un futuro. Como también podemos ya fusionarlos. Aquí en... En el craft. Aquí ya podríamos fusionarlos. Ya que ellos ya saben que tienen muchas opciones. Y nosotros no tenemos nada. Ya estaría bien que ya hicieran eso hermanos. La verdad. Ya estaría bien que nos implementaran más opciones. Aquí estamos muy poquitas. Pero bueno hermanos. Eso es lo que yo pienso que van a sacar. No creo que van a sacar la gran cosa. Debido a que en Navidad. Posiblemente se traigan bastante actualización. Así como fue en Halloween. Que la verdad no nos gustó mucho. Pero pues bueno. Vamos a ver que nos toca. En fin. Eso es lo que pienso que va a haber actualización. Que eso va a pasar en dos días. Es pasado mañana jueves. Ya saben que actualizan normalmente los jueves. ¿Vale hermanos? En fin. Cuídense mucho. Les habló su tío Gion. Y nos vemos en el próximo video. Dejen sus teorías.